Bienvenidos al canal Tipos de Arte. El surrealismo figurativo tenía entre sus principios el concepto de la figuración naturalista, la cual se consideraba que podía ser un recurso igualmente válido que otras corrientes. Sus artistas representantes se interesaban por los sueños y el realismo mágico, así para comprender la trascendencia de este arte se requiere contemplar las obras de Salvador Dalí, René Magritte, Paul Delbaux, Estefano Biou y Aibes Tanguy, quienes se fueron más por la vía onírica, un surrealismo figurativo cuyas obras evidencian un realismo fotográfico totalmente alejada de la pintura tradicional. Dado que el surrealismo es una corriente de pensamiento que influenció no solamente las artes, también lo hizo en el campo de la psicología que dio grandes aportes para la comprensión del surrealismo figurativo, por lo que a comienzos del siglo XX se origina en Alemania la corriente psicológica del Gelsat que plantea la integración de las formas percibidas en su conjunto y la cual el arte se ha beneficiado de manera notoria. Uno de los temas más habituales fue precisamente el ojo en el sentido de la percepción visual, la cual constituye una ventana abierta para la imaginación y gracias a la cual se puede dilucidar un mundo fantástico más allá de las apariencias mundanas. Para saber más sobre tipos de arte y el surrealismo figurativo visita tiposdearte.com y suscríbete al canal Tipos de Arte.